Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts ¿Qué tal amigos de Pilus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña el misil de Samaná, la flecha, Fernando Rodney ¿Cómo es la vida de ustedes en medio de esta pandemia? O sea, hay que cuidarse, hay que taparse el rostro, hay que protegerse Hay que tratar de mantener un distanciamiento social Pero ustedes están conscientes que tienen que mantenerse a poco Sí, pero con esta situación del virus ahora Yo me mantengo así, haciendo mi rutina que siempre he hecho No estoy corriendo afuera, pero estoy corriendo unos escalones que tengo aquí Con un galón de agua en la espalda Para mantener la pierna ¿Tú crees que este año se juegue Grande Liga? Claro, claro, hay que jugar Además, hay que poner de a dos juegos, doble juego por semana Y de a dos dobles juegos por semana se juega Ustedes le ganaron la Serie Mundial Pero ustedes le ganaron a un conjunto de Houston Que ustedes no lo sabían quizá en ese momento Que se pasó la temporada entera haciendo trampa Hay algo que, con lo que tú acabas de decir Tú cuando termines de ganar una Serie Mundial Y te das cuenta que esa gente eran tramposos Hacían trampos Con cosecando tú dices Ah, no, pero Uno ganó doble Y yo digo que cuando algo es para ti no importa El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill